Consejo Nacional de Fomento Educativo, 42 años. Hablar de estos 42 años de vida del CONAPE es hablar de las experiencias de miles de jóvenes que han prestado un servicio social educativo para hacer posible que las niñas y los niños que viven en las comunidades ubicadas en la sierra, la costa, el desierto o la selva ejerzan su derecho a la educación. Para esos jóvenes instructores que hoy transitan hacia la figura de líderes educativos comunitarios, la experiencia en comunidad ha representado una oportunidad para autodescubrirse y adquirir la madurez necesaria para hacer una elección de vida y ser mejores ciudadanos. He aprendido a valorarme, a ser mejor persona. A dependerse de sí mismos. Estar directamente con los niños, compartes experiencias. A ser más responsable. Aprender las costumbres y tradiciones de las comunidades en las que he prestado mi servicio. Sientes una satisfacción cuando ellos aprenden a leer, escribir. La vida no es tan fácil. Hay tropiezos donde dices, no, aquí ya no puedo. O qué hago, mejor me desvigo. Ya, la verdad, ya no quiero saber nada de eso. No, al contrario, hay que seguir. Hay que seguir luchando. Hablar de los 42 años de CONAFE también es hablar de promotores de educación inicial, quienes a través de su labor con los niños menores de 4 años, sus mamás, papás o cuidadores sientan las bases para un mejor desarrollo desde la primera infancia. Es hablar de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano que acompañan y fortalecen la labor de los líderes educativos comunitarios. Es hablar de estrategias orientadas a recuperar las manifestaciones culturales de las comunidades como medio de prevención de la violencia y la delincuencia. Es hablar de una constante búsqueda de nuevas propuestas para ofrecer servicios educativos de calidad. Es hablar de materiales educativos, acordes con la realidad y necesidades de los niños y los jóvenes de las comunidades. Es hablar de construcción y rehabilitación de aulas para que los niños tengan un espacio amplio, iluminado y seguro donde realizar sus labores escolares. Es hablar de madres y padres de familia que junto con todos los miembros de la comunidad participan en la labor educativa. La experiencia histórica del CONAFE deja un testimonio claro de la capacidad que tenemos los mexicanos para unirnos en favor de la educación. Por ello, con el propósito de fortalecer las acciones orientadas al logro de una educación de calidad, la presente administración del CONAFE, encabezada por su directora general, la licenciada Alma Carolina Vigiano Austria, ha consolidado alianzas con instituciones, gobiernos estatales y municipales y con organizaciones sociales. Iniciamos un recorrido con los gobiernos de los estados para firmar convenios que nos ayuden a dar la integralidad al esfuerzo institucional que la federación y los gobiernos locales realizan a favor de la educación comunitaria y también para eficientar los recursos con los que contamos. Este gran esfuerzo está configurando la nueva política pública de fomento a la educación para la inclusión social. Sabemos de la importancia que tiene el sector público, social y privado para fortalecer todos nuestros esfuerzos. La gran enseñanza de estos 42 años recorridos es clara. Con la suma de nuevas alianzas en todo el país, podremos cumplir la meta de un México con educación de calidad para garantizar el desarrollo integral de todos los mexicanos.